Aquí en Campus Party, vamos a empezar en unos minutos con desafíos que presenta el IPv6, les presento al conferencista, es Rodolfo Rivera, es desarrollador y administrador de sistemas en Southwest, analista de sitios web en Contact México, líder de proyectos en desarrollo de aplicaciones web de marketing 911, egresado de la Facultad de Ingeniería en la Autónoma del Estado de México. Le damos una bienvenida y los dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Se ven cansados, ¿están cansados? Sí, bueno, después de esta semana intensa creo que es totalmente lógico que estemos cansados, pero ha sido divertido, ¿no? Bueno, a mí me invitaron a hablar de algo que se llama IPv6, quién sabe qué sea eso, pero vamos a tratar de explicarlo. En la creación de Internet, de hecho tuvimos la fortuna de conocer a estos genios de la informática que lo crearon, se pensó en interconexión de computadoras, pero creo que nunca, nunca se pensó que el crecimiento iba a ser tanto como lo tenemos en estos momentos. Internet está basado en el modelo TCPIP, consta de cuatro capas. Si todos recuerdan, el modelo OSI consta de siete capas, pero TCPIP se creó antes del modelo OSI. La capa cuatro de TCPIP tiene semejanza o va de la mano sobre las capas 5, 6 y 7 del OSI. La capa tres es la de transporte, lo que llamamos TCP UDP. La capa dos es la capa de red, aquí es donde viene la parte de IP. La capa uno es la transferencia, ahí prácticamente son los cables. Pero si se dan cuenta, cada vez que bajamos de nivel, el mismo protocolo implica que no se puede modificar mucho, porque tendríamos que modificar toda la capa de arriba. Entonces, hablando de IP, estamos hablando de que tenemos que modificar la capa dos, la capa exactamente arriba de los cables, de la transmisión de bits directa. Esto es algo complicado de hacer. Entonces, vamos a hablar de qué es IP. IP es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un protocolo al que no le importa realmente si un dato es transmitido correctamente de un nudo a otro nudo de la red. Simplemente transfiere la información y se olvida de lo demás. Para la validación de datos existen otros niveles. Para eso está TCP. Pero, finalmente, IP no le importa. Y esto es algo un tanto importante y algo totalmente natural. Si necesitamos que muchas máquinas que no se conocen entre sí, que nunca han mantenido una comunicación, se puedan comunicar. Definitivamente es imprescindible esto. Dentro del paquete, yo creo que todos hemos escuchado de qué es un datagrama o qué es un paquete, todo lo que viaja en internet. Consta de varios campos. Un campo de la dirección IP de mi equipo. La dirección IP a la cual me quiero acercar. También conocemos una máscara de red. Y también necesitamos un concepto que se llama pasarela, o router, o encaminadores. Hay veces que nosotros abrimos un navegador, metemos una dirección IP y ¡voilá! Tenemos una página web disponible. Facebook, Google, Twitter. Realmente, lo que está abajo ni nos interesa muchas veces. Eso es aceptable. Lo que queremos es ver la información. Pero lo que está debajo es algo muy, muy interesante. Y se basa en el concepto de yo conozco mi red y las redes que yo no conozco, se las mando a quien sí debe de conocerlo. Y a su vez, se toma el mismo camino. Yo conozco mi red y las que no, se las mando a algo que se llama puerta de enlace. Así es como funciona IP. Es un salto entre un router, otro router, otro router, otro router, hasta llegar a nuestro destino. Bueno, es bien, bien interesante y es muy complicado realmente imaginarnos qué es lo que está pasando por nuestros cables. Qué es lo que pasa cuando solicitamos una página, qué es lo que pasa cuando estamos chateando. Bueno, eso es lo que pasa. Estamos nadando por routers, estamos nadando por muchos equipos que están en muchas partes del mundo para llegar a nuestros destinos. Vamos a algo que yo marqué aquí como recuerdos. Por ahí de los años de 1949, cuando empezaban las computadoras, alguien dijo que no, las computadoras no iban a, o eran muy, no eran tan, más bien, eran pesimistas, decían que no iban a bajar de 1.5 toneladas. Y bueno, ahí tenemos una que pesa 3 kilos, ¿no? Realmente cuando inició esta tecnología, muchos ni siquiera imaginaban cuál era o cuál iba a ser el alcance. Era demasiado complicado. Las computadoras, yo creo que el teléfono que traigo ahorita es más potente que los mainframes que manejaban hace rato, que pesaban 2 toneladas, ¿no? Entonces, la tecnología avanza muy rápido, tan rápido que realmente no podemos prever hacia dónde nos dirigimos. Las necesidades que va creando una nueva tecnología crean más proyectos, crean más desarrollos y es complicado que desde un inicio podamos prever todo lo que se va a surgir, porque realmente la tecnología surge de las necesidades que se tienen. Tenemos otras citas, aquí puse, dice, no hay razón, no hay ninguna razón para que un individuo tenga un ordenador en su casa. Eso lo comentaban en Digital, su presidente en 1977. Ahorita yo creo que esta frase nos resulta incomprendible porque creo que todos aquí tenemos una computadora en casa. Definitivamente. El mismo Pinton nos dijo que 32 bits proporcionan un espacio de direccionamiento suficiente para todo Internet. Esto también lo dijo en el 77, cuando él mismo estaba creando el protocolo. Hace mucho tiempo, el mismo diseñador del protocolo dijo, no hay más, 32 bits son suficientes. ¡Voilá! No, no es cierto. Hoy en día, 32 bits no son suficientes. Bill Gates nos hablaba de que 640 kilos eran suficientes para manejar todo lo que quisiéramos. Bueno, 640 kilos es mucho menos de lo que pesa mi imagen que tengo en mi Facebook. Realmente son declaraciones que tenían sentido en su época. Ahorita ya no. Definitivamente ahorita ya no es nada. Hablando del 81, todavía no se pensaba que pudiéramos estar viajando por la red 4 gigas en un video, ¿no? O que pudiéramos estar streameando realmente una cantidad importante de datos. El mismo Bill Gates decía que, en el 94 decía que Internet no era un producto comercial. Él no creía en Internet. Bueno, tuvo que meterse a la era de Internet porque lo demandó el... Nosotros mismos lo demandamos. Aquí a lo que voy es, cuando se empieza el diseño de algo, nunca sabemos qué tanto va a crecer, qué tanto va a trascender. Y definitivamente el diseño nos lleva a... Hay cosas que no, como no planeamos, es difícil de controlar. Definitivamente el diseño, el diseño de TCP y P tomó algo por el estilo. TCP y P nació de un proyecto ARPANET en los 69. En la década de los 70 fue cuando se construyó TCP y P. Y en ese entonces, todos pensaban que no había razón para que tuviéramos una computadora en casa. Entonces, 32 bits de direccionamiento definitivamente resultaban completamente suficientes. 640 es lo que hablábamos, ¿no? 640 kilos en esa época era demasiado. Ahorita no es nada. Poco potencial en Internet, decía Bill Gates. Bueno, estadísticas dicen que en mayo Facebook ya alcanzaba 600 millones de usuarios. Tenemos solamente una página, 600 millones de usuarios. Si hablamos de 600 millones de usuarios, entonces estamos pensando en que son 600 direcciones IP asignadas. Solamente para que puedan llegar a Facebook. ¿Y qué hay de lo demás? ¿Qué hay de la tecnología con la cual tenemos que operar toda esa infraestructura que debe de manejar Google, Facebook? No manejan una sola dirección IP. Las redundancias que tienen los equipos, toda la tecnología que manejan. Definitivamente se acaban muchísimas direcciones IP. Es por eso que vemos que definitivamente IPv4 ya no nos alcanza. Definitivamente ya no es suficiente. Una de las características principales es el direccionamiento. Tenemos un total de 2 a la 32 direcciones IP disponibles. Hacen un total de todavía una cantidad elegible de 4294.967.296 direcciones IP disponibles. Y ustedes podrán decir, es mucho, realmente es mucho. ¿Creen que sea suficiente? Además de que se hizo un mal manejo de las direcciones IP en su creación, porque obviamente dijeron, son muchas direcciones IPs, las aventaron al aire, empezaron a repartirlas por todo el mundo. Hay ahorita muchas IPs que pertenecen a empresas que no ocupan, pero ya están delegadas, ya no se pueden delegar. Entonces, direcciones IP, sí hay. ¿Se están acabando pronto? Sí. ¿El futuro requiere más direcciones IP? Sí. Digo, en este momento ni siquiera estamos pensando en que una persona debe tener una IP. ¿Cuántas personas tenemos más de un teléfono? Porque es el teléfono de la casa, el teléfono del trabajo, la lab, tenemos una computadora en casa. Una persona realmente, en estos momentos, ya empieza a requerir más de una dirección IP. Y definitivamente IPv4 no nos da tantas. ¿Cómo soluciona IPv4 todo esto? Con algo que se llama NAT. Y bueno, esto nos pone... Bueno, a los administradores de redes les da un tanto que pensar, ¿no? Convertir una sola dirección IP en varias es algo, aparte de complejo, ineficiente. ¿Por qué? Porque tengo que esperar hasta que nuestro router esté disponible para atenderme. O sea, yo tengo que esperar en toda la cola de toda mi red interna porque solamente tenemos una IP de conexión a internet. Solamente una. Una que nos brinda servicio a muchos. Entonces, yo creo que IPv4 desde ahí empieza a ser ineficiente. ¿Qué nos da también de malo IPv4? Cada router, como ya comentábamos hace rato, debe de conocer sus redes y debe de enlazar hacia otras redes que no conoce con su default gateway. Bueno, de repente las configuraciones que he visto de routers son muy complicadas. Yo diría que sería algo parecido a meter en el archivo host de un UNIX todos los nombres en vez de utilizar en un DNS, ¿no? Todas las direcciones, toda la tabla de enrotamientos que tienen los routers es demasiado grande. Mientras más grande, cada paquete que llega a este router tiene que validar toda su lista y después tomar una decisión de cuál es el camino hacia el cual va a enrotar esos datos. Mientras más crezca la red, más van a crecer esas tablas. Por lo tanto, el rendimiento va a bajar demasiado. Cada vez va a ser más lenta la red. Entonces, aquí es donde vemos otro punto. No solamente son las direcciones IPs las que nos están manteniendo el protocolo IPv4 como ineficiente. Es el mismo crecimiento de la red el que está diciendo que IPv4 no es suficiente. Cuando se creó TCPIP, era un tanto experimental. Era jugar a que sí se podían conectar las computadoras. Todavía no había la necesidad de crear redes. Y no se pensó en la seguridad. El protocolo TCPIP manda sus datagramas en paquetes totalmente legibles. Lo cual nos da la inseguridad que tiene ahora la red. Y es insegura por naturaleza. No fue pensada para ser segura. Porque en esos momentos la red no era tan importante. No se hacían transacciones bancarias. No se tenía información importante en la red. En estos momentos, sí. Digo, a mí me preocupa de repente que tenga que mandar mis datos del banco por un canal que todo el mundo puede ver. Pero así fue pensado IPv4. Digo, estamos hablando de que se creó unos atentas. En donde no se le veía futuro a la red. Otra de las características que tiene es el límite de tamaño de los datagramas. Es una cantidad pequeña, ¿no creen? Son kilos. Recordemos que 640 kilos eran suficientes. Entonces, es un dato que bien está justificado por la época en la que se creó. Pero en estos momentos en los que queremos ver videos en YouTube a la mayor velocidad, el envío de estos datagramas de longitud pequeña hace que se tenga que hacer más transferencia de datos. Obviamente, cada paquete se puede perder, se puede descomponer, no puede llegar incluso a su destino. Y entonces, el protocolo implica que tiene que estar reenviando y reenviando y reenviando y reenviando. Y dándole más tráfico a los routers y dando más lentitud a la red. Entonces, la parte del performance es una parte importante que nos da que IPv4 ya no es suficiente. Algo que, adelantándome un poquito a lo que tiene IPv6. En IPv6 ya es posible darle prioridad al enrotamiento de paquetes. Aquí no. Aquí llega un paquete y se lanza y se lanza y se lanza y no importa cuál sea la preferencia. Digo, sería muy bueno que en estos momentos se le diera preferencia a todo el contenido multimedia para tener una mejor visibilidad de los videos o de todo el contenido grande. Pero en TCP y IPv4 no lo tenemos. Alguien nunca se preguntaron, ¿y dónde quedó IPv5? ¿Por qué de IPv4 se cambió a IPv6? Como que no es muy natural saltarnos unos números, ¿no? Estamos muy acostumbrados. El lenguaje A, después se creó el lenguaje B y después se creó el lenguaje C. En IPv4 lo más natural era que nuestro protocolo fuera IPv5. En realidad sí hay un IPv5. Hay un RFC, el 18-19, que explica lo que es un IPv5. En este protocolo pretendían meter streaming dentro del mismo protocolo. Se creó, no se usó y se desechó. Prácticamente ahorita nadie lo ocupó, pero está especificado. Entonces el IPv5 ya estaba reservado. Ni modo, tuvieron que saltar a lo que es IPv6. Por eso es que IPv5 no está mostrándose mucho, no hizo ruido. Ahora sí vamos a lo que veníamos. ¿Qué características nos da IPv6? Yo hablé de lo que le hacía falta a IPv4. Y realmente IPv6 viene a tapar todas esas deficiencias que tenemos en el protocolo IPv4. El direccionamiento de IPv6 ya no son 32 bits, son 128. Esto nos da un máximo de direcciones de 2 a la 128. Que mejor léanla, porque yo no sé leer esa cantidad. Si alguien la sabe leer, por favor, díganmela, porque honestamente yo no puedo leer eso. Son demasiadas direcciones IPs. Definitivamente en estos tiempos nos alcanza para dar y regalar. Pero bueno, recuerden, esto nos pasó en IPv4. Que decían, son suficientes y no nos alcanzaron. ¿Quién sabe qué tecnologías vamos a tener de aquí a 40 años? Que ahí vamos a saber si efectivamente IPv6 tuvo un rediseño correcto o le faltó. Si tenemos tantas direcciones IPs, ¿de qué nos sirve un NAT? ¿Para qué nos sirve? Si ya tengo las suficientes direcciones para que yo me pueda conectar a internet, NAT ya no me sirve de nada. Aquí hay un tema algo complicado. Bueno, cuando yo llegué a campus, me di cuenta de que mi computadora tenía una IP pública. Me dio mucho gusto, porque yo nunca había tenido en mi máquina una IP pública. Nunca había estado conectado a internet directamente. ¿Por qué? Porque siempre teníamos IPs internas, que a su vez ya llegaban a un router, vía NAT, salían a internet. Y no, aquí estamos conectados directamente a internet. Justo como cuando internet nació. Justo cuando antes anotaban sus direcciones IPs y se enviaban vía IP, información y los correos. Cuando todo era bello en internet. Cuando era conexión punto a punto. Eso dejó de existir con el crecimiento de la red. Pero con IPv6 vuelve a ser algo real. Otra vez podemos aspirar a tener conexiones punto a punto. Y eso a mí me emociona demasiado. El encabezado de las direcciones IPv6 cambia. Digo, tan solo el cambio de asignarle 128 bits sobre 32, hace que definitivamente ambos protocolos no sean compatibles. Digo, no se puede cambiar eso sin incompatibilidad. Y entonces es donde vemos el problema que se enfrenta la migración a IPv6. Tenemos que migrar todas las configuraciones que tenemos ya hechas en la red. Que están funcionando. Que nos dan conectividad con todo el mundo. Tienen que cambiar desde un nivel tan bajo que no es un cambio trivial. Si definitivamente pasar de HTML4 a HTML5 no es trivial. Porque hay que ver cuántos navegadores sí no soportan eso, cuántos no. Imagínense cuánto no es trivial pasar un protocolo de comunicación como TCP y IP. O en este caso solamente como IP. De una versión a otra. Es modificar totalmente la red. Totalmente la red. Entonces es un tema realmente muy, muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué más tiene TCP y IP. Bueno, IPv6. Dale con TCP y IP. Pero bueno, es IP. En su diseño ahora ya es seguro. Hay una capa, IPsec, en donde ya tenemos una transferencia de datagramas cifrados. Ya tenemos más seguridad. Yo digo que nunca va a ser seguro un sistema. Pero bueno, creo que IPv6 nos va a dar un poquito más de tranquilidad. En que no se estén nada más pasando a ver qué hay en los datagramas. Y entonces con eso extrayendo la información. Digo, en esos momentos es muy fácil que alguien empiece a snifiar la red y después se entere de las conversaciones que tenemos con mi novia en el Facebook, con mi esposa en el Twitter. Eso ya podría cambiar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un protocolo que está orientado a la seguridad. Y por default, esto ya viene activado. No es como IPv4 que hay que activar IPC, que hay que poner otras estrategias para hacerlo seguro. Pero esto ya nació seguro. Hay un cambio en cuanto a la segmentación de subredes. Importante. Ya son jerárquicas. Ya no nos metemos en el tema de clases, de que si tengo una dirección de clase A y que una dirección de clase B. Y que mi máscara de subredes y dependiendo de esto me voy a enrotar aquí o allá y cuántas subredes puedo formar. Eso le daba mucho trabajo a los routers. IPv6 está diseñado para que sea más eficiente. Entonces, ya empieza a resolver otro problema. La parte del enrotamiento ya se empieza a hacer más fiable, más rápido, más eficiente. Porque ahora el encabezado IP está diseñado para que los routers de forma muy rápida determinen cuáles son los orígenes, los destinos y cuáles son las características o la configuración del paquete. En IPv4 teníamos muchos parámetros que en IPv6 ya no existen. Por ejemplo, en IPv4 había un campo para la validación de integridad del encabezado. Y dirán, bueno, ¿de qué nos servía que se validara el encabezado si realmente no validamos la capa de datos? ¿Qué tal si los datos nos llegan corruptos? A IP lo que le interesaba era que el encabezado llegara correctamente. Pero después dijeron, si la validación la hacemos con TCP y IP, digo, con TCP, entonces ¿por qué necesitamos que IP valide su encabezado? Eso lo puede hacer otro protocolo. Y efectivamente, es uno de los campos que quitaron en IPv6. Ya no hay un checksum que esté validando. Si no hay un checksum, no hay una comparación. Es ahorro de procesador que le estamos dando a nuestro router. Las direcciones fijas que tiene IPv6 hacen lo mismo. Ya no tengo que estar buscando en todo el encabezado cuál es la configuración que le tengo que dar. Ahora, solamente voy a determinados bits del encabezado y entonces empiezo a procesarlo. Ya no es necesario analizar todo el encabezado. Eso hace que la transmisión en los routers sea muchísimo más eficiente. La posibilidad de enviar información más grande. Ya lo comentábamos. Mientras más grande la información, digo, siempre va a haber paquetes que se pierden y que se tengan que retransmitir. Cada vez el ancho de banda que tenemos en las redes es más grande. Entonces, manejar archivos de tamaño más grande no implica necesariamente que tengamos que reenviar mucho. Realmente implica que podamos enviar información más rápido porque los paquetes son más grandes. Podemos enviar paquetes de hasta 4 GB. A mí se me hace demasiado enviar un paquete de 4 GB porque si no llega correcto, entonces hay que retransmitirlo. Ahí sí se me hace muy complejo. Sin embargo, si mandamos paquetes más grandes, podemos mejorar realmente nuestra perspectiva de todo el contenido multimedia que en estos momentos de repente es lento. Hay veces que entramos a ver YouTube, que es el más clásico, y tenemos que esperar a que cargue el video. Igual, IPv6 nos va a ayudar a esto. Es autoconfigurable. Cuando no tenemos conocimientos de redes, yo recuerdo cuando tocó mi primera computadora que me decían, conéctate a tal máquina y pues no podía. ¿Por qué? Porque no estaba configurada. No tenía una IP asignada. Yo le conecté el cable de red y ya quería navegar en mi red. No, teníamos que configurar el DHCP o una IP fija, etc. Ahora IP ya viene con el soporte de autoconfiguración. Por sí mismo puede ir a algún dispositivo en la red y obtener una dirección IP. Y eso, bueno, para, por ejemplo, en casa sería excelente. Ahí no tenemos nada más que tener una IP y ya poder navegar. Entonces, IP es autoconfigurable. Eso es una de las ventajas que se le agregaron. Es movible. Se supone que esto es algo parecido a lo que es la portabilidad numérica. Nosotros vamos a tener ya segmentos de IPs globales asignadas a nosotros mismos. ¿Y qué pasa si queremos cambiar de proveedor? Porque realmente no nos gusta cómo nos tratan. El soporte técnico es bastante malo. ¿Qué pasa en estos momentos? La movilidad no es fácil. Tengo mis direcciones a IP que me asignó mi proveedor. Y si me voy, entonces, ¿dónde quedan mis direcciones IP? Con el proveedor. Lo que pretende IPv6 también es esa movilidad. Que yo pueda cambiar de proveedor y pueda quedarme con mis direcciones IP. Se dan cuenta que ahora ya las IPs van a ser algo como un número telefónico. Algo que nos identifica a nosotros mismos. Porque sí, vamos a ser nosotros en la red. Va a ser nuestro número de identificación. Eso es algo que también pensaron para IPv6. Hay varios tipos de direcciones para IPv6. No sé si ubiquen qué es un podcast en IPv4. Bueno, en IPv6 ya no existe un broadcast. Hay algo muy parecido. Es el direccionamiento multicast. Pero bueno, empecemos con el unicast. Hay posibilidad de enviar información a una dirección en donde el destino solamente es una sola dirección. Envías información a un único punto de destino. Solamente uno. Ningún otro paquete va a poder... Bueno, más bien, no va a llegar a ninguna otra máquina. Solamente a un solo destino. El direccionamiento multicast lo que hace es enviarlo a todo un grupo de destino. Es algo parecido a lo que tendríamos con el broadcast. Sin embargo, realmente sí es muy parecido. El endicast es algo que no existe en IPv4. Es algo interesante porque lo que dice es que tenemos que enviar a un solo equipo de un grupo de direcciones IPs, se le envíe el paquete. ¿A cuál? A la que esté más cercana a mi destino. Si yo soy un router y le tengo que enviar un paquete a todo un grupo, yo voy a elegir cuál es el más cercano y a ese es al que le va a llegar el paquete. Obviamente, otro router, si tiene a uno más cercano, le van a estar llegando a diferentes puntos de destino. Esto va a hacer que pueda ser más eficiente. La recepción de paquetes. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio pudiera evitarse con este tipo de redes. ¿Por qué? Porque un ataque de servicio va dirigido solamente a un punto en particular y lo pueden atacar desde una multitud de puntos. Sin embargo, aquí como es realmente por una ubicación geográfica, solamente le va a llegar al más cercano. Y si atacan desde otro lado, muy probablemente le va a llegar a otro lado, no al mismo objetivo. Entonces, quiere decir que con estas direcciones N-Cast podemos ampliar incluso la seguridad. Y bueno, realmente la imaginación va a volar después y vamos a tener muchísimas cosas que se pueden hacer con N-Cast. Y bueno, es bien fácil, no tan fácil, pero sí es factible todavía memorizar direcciones IPs. Todavía hay intranets en donde te dicen, ah, conéctate a la máquina 192, 168, 37, 42. Ah, perfecto, ya se conectan y sin problemas. Ups. Pequeña desventaja. Yo creo que no es desventaja, pero bueno, ya no vamos a poder hacer eso tan fácil. Si ya estamos manejando 128 bits de direccionamiento, una dirección IPv6 se ve como lo que están viendo aquí. 3FFE, 2 puntos. Bueno, es algo que se me asemeja a una MAC address, pero todavía más larga. Es algo... A mí me daría flojera realmente aprenderme eso. Y si tenemos 450 equipos en nuestra red, yo creo que no nos da el almacenaje del cerebro. ¡Oh! Para poder memorizar tantas direcciones IP. La verdad es que sí es muy complicado. Hay reglas que nos ayudan a minimizar esa... esa dirección que tan larga. Hay reglas. Pero aún así, estamos hablando de que son direcciones hexadecimales. Ya no son decimales. Lo cual todavía implica un poquito más de trabajo. ¿Cómo podemos solventar esto? Bueno, ya lo solventamos de alguna forma. Ya tenemos DNS. Ya utilizamos nombres. Ahora se va a hacer todavía más necesario tener bien ubicados los DNS. Ya configurar DNS internos. Porque normalmente en Internet nadie se sabe la dirección de Google, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, así lo vamos a manejar, pero también internamente. Ya no es la máquina 192, 168, bla, bla, bla. Ya va a ser un nombre. Con la ventaja, claro, de que vamos a poder cambiar las direcciones IP internas sin darle un mal servicio a nuestros clientes, usuarios, ¿no? Porque definitivamente cuando hay un cambio que implica cambiar una IP, estamos acostumbrados a manejar IPs. En los sistemas manejamos IPs. En las conexiones a las bases de datos manejamos IPs. En todo manejamos IPs. Eso también es algo que nos va a complicar la migración a IPv6. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Si se dan cuenta, las reglas que les manejaba es suprimir ceros consecutivos. En vez de manejar 0, 0, nada más se maneja 2 puntos, 2 puntos. Y empieza a reducirse el tamaño. Bueno, sin embargo, yo digo, no se reduce la complejidad para aprendernos una dirección IPv6. Hay algo que está también pensado para la migración de IPv4 a IPv6. Nuestras direcciones estilo 192, 168, 10.10, 1.1, van a poder mantener esa referencia decimal utilizando los dos puntos. Entonces una dirección 2 puntos, 2 puntos, 10, 1, 1, 1, 10, 0, 0, 1, puede quedar como una dirección IPv6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es lo mismo, nada más que uno es en formato hexadecimal, otro en formato decimal. Es para facilitar la migración. Yo creo que tampoco es la forma más estable que pudiéramos hacer, porque definitivamente IPv6 va empezando. IPv6 va a ser modificado en algún momento. Se le pueden agregar nuevas funcionalidades. Estas reglas yo creo que en algún momento van a quedar en desuso. Entonces nuestra decisión al migrar a IPv6 es mantener ya el estándar IPv6 nativo o utilizar esos apoyos que después vamos a tener que migrar. Entonces, honestamente yo personalmente preferiría hacer una migración completa sin utilizar este tipo de cosas que eventualmente, estoy seguro, van a ir siendo sacados. ¿Estamos preparados para el IPv6? ¿El mundo está listo para el IPv6? Yo creo que tecnológicamente sí. ¿Tenemos servicios como DHCP para IPv6? Sí. ¿Tenemos servicios de DNS para IPv6? Sí. Y es bien fácil configurar IPv6, nada más hay que agregar en la configuración de los archivos, en vez de utilizar A, utilizamos 4As o A6 y con eso ya podemos hacer que nuestro DNS encamine direcciones IPv6. Muy sencillo. ¿Http soporta IPv6? Sí. ¿Fttp soporta IPv6? Sí. ¿No deberíamos de usar Fttp? No, a lo mejor no, pero ya soporta IPv6. ¿Tenet soporta IPv6? Sí. ¿Secure Shell soporta IPv6? Sí. ¿Qué otros servicios necesitamos? ¿Nuestros sistemas operativos soportan IPv6? Sí. ¿Todavía usamos Windows XP? Se creó hace mucho. ¿Soporta IPv6? Sí. No está configurado por default. Hay que instalar IPv6. Bueno, hay que activar IPv6. Pero estamos preparados. Tecnológicamente el mundo está preparado para IPv6. La tecnología está lista. ¿Qué nos hace falta? Migración. Aquí es en donde nos preguntamos. ¿A qué nos enfrentamos cuando migramos a IPv6? Yo creo que a cualquier administrador, a cualquier persona que inicia una migración, le resulta algo complicado de prever, porque estamos obligados a tener un servicio íntegro. Estamos obligados a que nuestros usuarios de ninguna forma resulten afectados por ninguna migración. Cualquier tipo de migración puede llevar a errores, por supuesto que sí. Puede llevar a que algún servicio no funcione. Sí, definitivamente puede llegar a ser eso. Tenemos que hacer un plan realmente fuerte para hacer una migración a IPv6. No lo hemos hecho porque Internet sigue funcionando en IPv4. ¿Por qué? Vamos a hablar posteriormente de algunos proveedores. Pero hasta donde yo sé, hasta donde yo he investigado y hasta donde yo he querido en estos momentos una IPv6 en mi casa, no la he tenido, no la he tenido. ¿Por qué no me la han dado? No, porque dicen que todavía no está la tecnología hecha. Pero bueno, podemos iniciar la transformación internamente. ¿Por qué transformar nuestra red interna en IPv6 si todavía Internet se maneja sobre IPv4? Bueno, podríamos no hacerlo. Podríamos esperar hasta que Internet esté bajo IPv6. Pero la verdad es que es una migración tan complicada que si nos esperamos al último, yo creo que sería peor. Porque tendríamos menos servicios disponibles, tendríamos mucha atalacha que hacer y muy poco tiempo porque ya todo está sobre IPv6. Entonces, podemos esperarnos a eso o podemos ir trabajando en hacer migraciones, en hacer laboratorios, en garantizar que nuestros servicios estén disponibles cuando hagamos una migración IPv6. Ese es el reto que tenemos en este momento. Ya no es tecnológico. Ya la tecnología soporta IPv6 desde el 2000. Incluso NT tiene para instalar IPv6. Desde NT. No sé si a alguno de los presentes les ha tocado todavía servidores de misión crítica que estén alojados en NT. Yo los he visto. No se pueden modificar porque son de misión crítica. Y es algo que estamos manejando en esta parte. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Qué tenemos que buscar para que nuestra transición a IPv6 no sea tan dolorosa, que tenga el menor impacto posible en nuestra operación? Bueno, definitivamente primero hay que darle soporte a todos nuestros equipos para IPv6. Esa es la primera tarea. Podemos tener una máquina que tenga ambos protocolos levantados. Podemos trabajar con IPv4 y a su vez tener una IPv6. ¿Puede haber una posibilidad de falla en el rendimiento? Sí, porque tenemos las dos. Por default ahorita las configuraciones que traen, yo creo que los que tienen Windows Vista, los que usamos Linux, ya traen IPv6 configurada por default. Mac también ya trae IPv6 configurada por default. No se usa. Entonces de repente hay navegadores incluso que se sienten lentos porque tienen activada la capa IPv6. ¿Por qué es lento? Bueno, porque busca una IPv6. Entonces, no la obtiene, se pasa IPv4. Esto nos da un doble trabajo. Esto va a ser necesario. No hay otra forma de hacerlo. Si no se encamina de esa forma, si no damos soporte a las dos versiones, tendríamos que bajar toda la red. Y digo, bajar toda la red implica regresar a la época de la prehistoria, ¿no? Yo creo que eso no es un factor posible. Entonces, tenemos que darle soporte a nuestros servidores para que soporten tanto IPv4 como IPv6. De hecho, pues también hay problemas con Windows 7, ¿no? Porque, por default, debe habilitado la opción de IPv6. Exactamente. Entonces, empiezan a arrojar, pues, a través de IPv6. Sí, se hace lento. Muchos optan por deshabilitar IPv6. Porque si no tengo IPv6, entonces, ¿para qué la quiero activada? Obviamente, deshabilitarlo implicaría que en algún momento lo vamos a tener que habilitar. Este espacio de tiempo es el preocupante. Si desde el 2000 ya tenemos el soporte, ¿por qué ya nos llegó el 2011 y seguimos en IPv4? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ese es un factor más bien económico. Es un factor de negocio. Y solamente los gigantes de la informática van a ayudar a que la migración sea completa. Porque, de ser por los proveedores, yo creo que no. Y vamos a ver por qué. Hay que darle mantenimiento a ambas versiones. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la migración sea completa. Si necesitamos agregar un nuevo registro en nuestro DNS, ¡Voilá! Tenemos que agregar tanto su registro A como su registro 4A. ¿Para qué nos pueda soportar ambos protocolos? Nuestros servidores virtuales de Apache. Sí, también. Nuestras configuraciones en los firewalls. Nos gastamos mucho tiempo configurando nuestros firewalls para aceptar políticas, denegar políticas en algunas redes. Y ya tenemos que volver a hacer esa estructuración para IPv6. Sí, se tiene que volver a hacer. Y mientras sea la migración, se tiene que hacer en ambos protocolos. IPv4 y IPv6. Y tenemos que ser extremadamente cuidadosos en no fallar en ninguna de las dos. Porque configuramos IPv4 y se nos olvida IPv6. Y entonces ya hay una deficiencia. Configuramos IPv6 y después nos jalen IPv4. Entonces, si es más trabajo, definitivamente lo es. Hay que identificar cuáles son nuestros sistemas de misión crítica. Yo les comentaba ese sistema NT porque yo lo he visto. También he visto refrigeradores que cuando entras al site dices, ¡Ah, mira qué bonito refrigerador! No, no es un refrigerador. Es un servidor de hace mucho tiempo que todavía tiene su letrero de no respire cerca de mí. Es un equipo de misión crítica que ni siquiera nos atrevimos a reiniciar. Definitivamente hay servidores así. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, se tienen que plantear. O, ¿cómo dicen? Bueno, el chiste es que si no avanzas, te vas a quedar ahí. Hay que ver por qué es tan crítico. Hay que ver qué nuevas tecnologías tenemos que ya soporten el IPv6 y hacer el plan de migración. Porque si lo tenemos así, en algún momento se va a descomponer. Ya no va a haber piezas para reparar el servidor. No hay una forma de actualizarlo. Las necesidades de la empresa crecen. Pero ese sistema de misión crítica normalmente ya no se puede mejorar. Porque ya no hay soporte. Windows NT no tiene soporte desde hace mucho tiempo. A lo mejor un sistema dentro de ese Windows NT está hecho in-house. Ya ni siquiera existen las fuentes. Ya no están los programadores dentro de la empresa. Ya no se puede mejorar en nada. Entonces, ¿por qué quedarnos con sistemas de ese tipo? Yo creo que sí vale la pena pensar en una inversión y empezar a mejorar la infraestructura que tenemos. Sin embargo, todos sabemos que eso no es fácil. Las empresas ven un gasto en la infraestructura tecnológica, no una inversión. Y eso hace que sea muy complicado tener una infraestructura correcta. Entonces, nosotros que tenemos que batallar con esa infraestructura, también nuestro reto es convencer a quien pone la lana que tiene que invertir en nuevas tecnologías. Esos sistemas hechos en-house y, bueno, muchas configuraciones, como lo habíamos comentado, están ancladas a una IPv4. Conexiones a base de datos, redirecciones de páginas web, virtual host. Hay mucho que está sobre IPv4. Mucho que se tiene que cambiar. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. De hecho, ni siquiera podemos hacerlo de la noche a la mañana en un sistema productivo. ¿Hay que hacer laboratorios? Sí. ¿Hay que trabajar mucho? Sí. Pero yo creo que ese trabajo vale la pena porque nos vamos a estar preparando para un cambio que es inevitable. Definitivamente, IPv6 no es ya un sueño guajiro que se tenía antes. Ya es una realidad, ya es una necesidad y es algo que tenemos que empezar a implementar o nos vamos a quedar rezagados. El último tema, retomando el por qué no ha sido tan rápida la migración de IPv6, son los proveedores. Todos dependemos de un proveedor de servicios de internet. Yo coticé recientemente una dirección IP y mi proveedor me dijo, no, sí, claro, yo te la doy con todo gusto. Te cuesta 700 pesos mensuales. Una sola dirección IP. Una. ¿Cuál es el negocio que van a tener entonces nuestros proveedores? ¿Cómo van a hacer negocio? Yo no he podido obtener una IPv6, he querido, he preguntado y todos me dicen, la tecnología todavía no está hecha. Todavía no. Pero se supone que estamos preparados desde el 2000. Bueno, a lo mejor en el 2000 estamos haciendo pruebas. En el 2005 ya había soporte para IPv6. ¿Y por qué no podemos tener en este momento una IPv6? No sé. Muchos dicen, piensa mal y acertarás. Yo lo que pienso es que es un negocio muy lucrativo el rentar direcciones IPs como para dejarlo ir tan fácil. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a asignar todo un segmento de red para nosotros, para nuestra casa? ¿Puede ser? ¿O van a ser las IPs dinámicas solo para que tú puedas comprar un segmento estático? No sé cuál sea la estrategia de nuestros proveedores. Pero definitivamente creo que ellos son el factor por el cual no hemos migrado a IPv6. Es el factor fundamental. Podemos prepararnos internamente, pero definitivamente a nivel global no podemos hacer mucho. Por eso es que les decía, quienes nos van a ayudar en eso son los gigantes. Google, apuesto por IPv6. Google tiene soporte a IPv6. Microsoft, sí, como que fue de los últimos, pero también ya todos sus sistemas operativos tienen este soporte. La comunidad Linux, no puedo decir mucho. Trabajaron demasiado rápido en IPv6. Hay muchas personas que ya han hecho muchos esfuerzos por IPv6. Recientemente, el mes pasado, hubo un día de IPv6. Hicieron pruebas a nivel mundial y ¿qué creen? Funcionaron. IPv6 ya es una realidad, pero nos hace falta ese paso. Que nuestros servicios, nuestros proveedores de servicios de internet, nos den esa posibilidad de tener IPv6. Definitivamente ese es el reto. Además de cambiar nuestra infraestructura, claro está. Es ahí donde me pregunto, ¿realmente nos estamos deteniendo en una migración a nivel mundial solo por dinero? Eso es lo que las empresas quieren, sí. Esa es la parte que pretende una empresa. Pero el tener eso y no dejarlo, no dejar que la humanidad avance solo porque mi empresa va a dejar de percibir dinero, se me hace algo malo, malo. En general, esto es IPv6. Esto es nuestro reto que tenemos sobre el protocolo de próxima generación, que en realidad ya es el protocolo que debería de ser actual. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Qué herramientas nos recomiendas para hacer esta migración de IPv4 a IPv6? ¿Qué herramientas nos recomiendas o qué consejos nos darías a nosotros? Prácticamente es identificar cuáles son tus factores de riesgo. No hay herramientas, ya todo está íntegro. Obviamente, cuando tú tienes una red interna IPv6, vas a tener que hacer túneles para poder llegar al internet. Esto implica un nuevo riesgo porque si el túnel te falla, te quedas sin la conexión. Lo que habíamos comentado, tienes que trabajar más porque tienes que trabajar doble, tienes que dar soporte a otros usuarios, posiblemente vas a tener una red IPv4, una red IPv6 en lo que sea esa de la migración. Realmente todo esto es trabajo, realmente no necesitas herramientas porque ya todo está hecho. ¿Qué va a pasar con el espacio de direccionamiento, la asignación de IPv6 para cada uno de los usuarios? Mencionaste que IPv4 opta igual, un usuario tiene más de un dispositivo que utiliza una IP. ¿En IPv6 va a ser el mismo problema? ¿Va a haber soporte? No, no, no. De hecho, dejamos de tener ese problema. Como ya hay tantas direcciones IPs, tu teléfono va a tener una dirección IP global. Tu computadora va a tener otra dirección global. Realmente debería de ser una comunicación puntual, una comunicación punto a punto, en donde ya no tienes que hacer mateos, ya no tienes que hacer nada. Tú vas a tener una sola dirección. El cómo están asignando las direcciones ahorita, ya es un modelo, aprendieron sobre IPv4, que al principio empezaron a delegar IPs por todos lados y en este momento ya están delegadas, ya no se pueden usar, aunque no se usen, no se pueden asignar. IPv6, de hecho he estado viendo los requerimientos de registro, solamente te dan una subred específica. Si necesitas más, tienes que justificarlo. Desde este momento están haciendo un buen uso de las direcciones, entonces no creo que tengamos problemas de direccionamiento muy pronto. Bueno, también se tiene estimado, o hay estudios en cuántas, bueno, una persona, cuántas IPs va a llegar a necesitar, una sola persona. No, 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 no podemos estimarlo, pero, hijo, la cantidad que vimos hace rato de direcciones IPs, implican que, alguna vez leí la cantidad de átomos que tiene el universo, no sé cómo lo calcularon, pero decían que era un poquito más del doble. Entonces, si estamos hablando de que hay la mitad de direcciones IPs sobre la cantidad de átomos del universo, no creo que se nos acabe. Sí, yo creo que el tema no es eso. Bueno, otra duda también. ¿Sí? ¿Hay estudios en lo que, bueno, que se tenga estimado el tiempo en que va a tardar esta migración de IPv4 a IPv6? ¿Existen estudios? Este, mira, hay documentos incluso ya pasados, de 2000, de 2003, que eran muy optimistas y decían que una migración de 3 años iba a ser suficiente para que ya estuviéramos en IPv6. Ya pasaron 8 años y seguimos con IPv4. Entonces, yo creo que no hay un estudio, es una red global, la migración, para hacerla en un tiempo determinado, se tendría que hacer un esfuerzo demasiado grande para organizar a todo el mundo. Es algo que no se puede hacer. No se puede hacer, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar soportando dos versiones. Entonces, mientras más personas estemos sobre IPv6, se va a ser más necesario que IPv6 sea el protocolo estándar. Mientras no tengamos eso, entonces vamos a seguir sobre IPv4. ¿Por allá? Gracias, gracias. Bueno, mi pregunta es que, ¿en qué países ya se está usando IPv6? Por ejemplo, había escuchado que en China, ya desde hace algún tiempo, están usando IPv6. Y otra pregunta sería, bueno, a nivel de usuario, aquí en México no se puede, pero no sé si sea posible que a nivel de empresa o algo así, ya algunas lo estén usando. Tu pregunta de que en China ya se está usando IPv6. Sí, efectivamente ya se está usando IPv6. ¿Por qué? Porque son países demasiado poblados. Son países que en este momento ya tienen la necesidad de más direcciones. La última reasignación que tuvieron de direcciones IPs, pues a nosotros no nos pega mucho, estamos por ahí del 40% de uso, o creo que hasta menos, en cuanto a direccionamientos asignados a Latinoamérica. Norteamérica tampoco tiene problemas. Pero países tan densamente poblados, en donde quieres darle internet a 250 escuelas y te dieron 255 direcciones IPs, es en donde ya el factor ya es crítico. Ya no pueden estar ellos en IPv4. Es por eso que ellos ya están utilizando el estándar. A nosotros, como no nos ha pegado tanto, parece ser que no nos interesa tanto todavía. Pero el punto es, ¿tenemos que llegar a la situación de esos países o podemos hacerla ya? Tampoco es una decisión que nosotros podamos tomar. Pero sí podemos tomarla internamente. ¿Cuál era tu otra pregunta? Que si, bueno, a nivel usuario, aquí en México ya dijiste que es difícil, bueno, es poco probable que consigamos una dirección IPv6. Pero, por ejemplo, a nivel empresa o algo así, sería más posible. En el comunicado que tuvo Telmex, en donde presumían que ya estaban listos para IPv6, ellos hablaban de que ya tenían como cliente a NIC de México. NIC de México ya está sobre IPv6. Entonces, yo creo que la tecnología ya está. El punto es, ¿cuándo nos las van a proveer? Y, ¿quién más nos puede dar servicios de Internet? Solamente nuestros proveedores. Podemos hacer túneles, podemos llegar a redes IPv6 de otros mundos, bueno, a otros mundos, de otros países, como China. Pero vamos a tener que trabajar sobre IPv4 hasta que nuestros proveedores ya nos den IPv6. De hecho, con el número de direcciones, no está de más pensar que en algún momento podamos comunicarnos con otros mundos, porque sí nos alcanzan las direcciones IPv6. ¿Por allá alguien más tenía una duda? Ok, mira, bueno, hablaste más que todo del IPv6 orientado a ya usuarios con servicios de Internet, pero con lo que son nombres de dominios, las empresas, va a ser más complicado esta migración, con lo que son nombres de dominios, y también en las empresas a nivel global, como Rackspace, Deplanet, o algunas otras, todavía no se maneja el concepto IPv6, incluso ellos ya no dan IPs tan fácilmente, tenemos que justificarlas para que nos las puedan dar. Sí, exactamente, porque se están acabando. Aquí el punto, te repito, es que tanto nosotros como proveedores de servicio, si yo, pensando en empresas, yo proveo de mi empresa, mi página web, proveo mi correo, proveo muchas cosas, si yo le doy soporte IPv6 a mis usuarios, entonces, como que cada vez va a ser más requerido, y cada vez vamos a demandar más que nuestros proveedores nos den IPv6. Si no demandamos, entonces, nuestros proveedores van a darlo hasta que, o ya sea totalmente necesario, o hasta que quieran, hasta que su plan de negocio sea solventado con las nuevas asignaciones de IPv6. Entonces, el tema no es tecnológico, el tema no es la configuración de nuestros DNS, porque ya lo podemos hacer, o sea, podemos configurar cualquier servidor, podemos hacer túneles y hacer la conectividad y validar que la comunicación es correcta. Sin embargo, no nos sirve de mucho tener un túnel, y no vamos a poder gozar de todo lo que platicamos que tiene IPv6, hasta que todo el mundo tenga IPv6 y que IPv6 sea el protocolo nativo. Mientras tanto, vamos a tener que trabajar doble, esperar a que haga transformaciones IPv4 a IPv6, y después otra vez IPv6 y IPv4, etc. Bueno, sí, comentabas hace un momento que ahora los dispositivos podrán tener una dirección global. Esto, a mí me quiere decir que sería más fácil tener una conexión directa a este dispositivo. Esto claramente es bueno y malo, porque nunca nos van a faltar los ataques. ¿Qué está haciendo específicamente IPv6 para proteger nuestras direcciones, nuestras conexiones? Realmente, ¿qué está haciendo ahorita IPv4? Nada. Toda la protección que tenemos no es por el NAT, es por los firewalls que tenemos, es por toda la configuración global que tenemos. IPv6 tiene el mismo soporte que IPv4, las subredes pueden estar configuradas de tal forma que solamente sea una comunicación interna, lo que ahorita tenemos como una NAT. Toda esa comunicación interna no va a poder llegar desde Internet. O sea, vamos a mantener la seguridad de un ATO, pero con direcciones IP globales. Esto implica que, bueno, algunos administradores de redes van a tener más chamba porque van a tener que abrir direcciones sobre algunas máquinas en concreto. Sin embargo, te digo, IPv6 está pensado también con la seguridad y no creo que tengamos problemas respecto a ese punto. Ahora sí, tenemos muchas peticiones. Gracias.